Uy, qué extraño, sus pies se salen, hay que moverla. Muévete, Lai. Qué extraño, ahora la cabeza no cabe. Y ahora la cabeza no cabe. Ahora moveré tu cabeza. Parece que algo raro está pasando. Hola, Pepa. Hola, Lai. ¿Qué están haciendo hoy? Estoy intentando poner a Lai aquí, pero sus pies se salen y su cabeza también. Pepa, interesante. Lo que pasa es que Lai ya está más grande. Necesita una cama mejor. Deberíamos ir a comprar una a la tienda. Nueva cama. Sí, quiero. Y yo iré por el cochecito para llevar a Lai. Ok. Gracias, Pepa. Muy bien. Ahora sí, estamos listas para ir a la tienda. Y nos fuimos. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos a la tienda de camas! ¿Qué les gustaría llevar? Mira cuántas opciones. Seguro encontraremos una ideal para ti, Lai. ¡Quiero una! Esta cama parece muy buena. Esta también. ¡Oh! ¡Pepa! ¿Qué haces en esa cama? Esta cama está súper cómoda. ¡Compremos esta! Peppa, pero esta cama es muy pequeña para Lai. Necesitamos una que sea de su tamaño. Está bien. Buscaré una para Lai. Mira, Lai. ¡Qué cama tan bonita! Además, se mueve. ¡Probémosla! ¡Lista! ¡Lista! Siéntate. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! Lai, ¡intenta acostarte! ¡Ay! ¡De nuevo las piernas se salen. Es verdad, Peppa. Las piernas no caben. Vamos a buscar otra cama, aunque esta estaba muy bonita. ¡Ay! Parece que Lai tiene un problema con sus piernas. Peppa, el problema no son las piernas de Lai. Debemos encontrar el tamaño correcto de la cama. Está bien. Voy a buscar otro tamaño de cama. ¡Uy! Esta está muy linda, pero es muy pequeña hasta para mí. Lai necesita otra. ¡Oh! Esta cama es mi favorita, pero es de mi tamaño. Aún es muy pequeña para Lai. ¡Oh! ¿Y esa de al fondo? Se ve grande. Voy a ver. ¡Wow! ¡Esta sí es una cama! Caben como cinco de mi tamaño. Seguro a Lai le quedará bien. Voy a decirles. ¡Oh! ¡Genial! Y tiene un colchón muy genial. ¡Ay! ¡Qué cómoda esta cama! ¡Ah! Olvidé decirle a Gwen. ¡Gwen! ¡Ven! ¡Mira esta cama tan genial! ¡Sí! ¡Se ve genial! ¡Vamos a probarla! ¡Wow! ¡De verdad se ve de muy buena calidad! ¡Vamos a sentarte en la cama de Lai! Parece que es de la talla de Lai. Veamos si las piernas no le quedan sobrando. Acuéstate, Lai. ¡Me gusta! ¡Jijiji! ¡Me gusta! Hemos encontrado la cama perfecta para Lai. Él está muy contento. Ahora vamos a comprarla. Vamos a la caja a pagar. ¡Vamos, Peppa! ¡Acompáñame! ¡Hola! ¡Hemos escogido la cama que queremos comprar! ¡Excelente elección! Ahora tiene un costo de 10. Y aquí está el dinero. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto, Lai! ¡Ya tienes una cama nueva! ¡Sí! ¡Nueva! ¡Sí! ¿Y cómo nos podemos llevar la cama? Tenemos un servicio de domicilio que la llevará a tu casa. ¡Perfecto! ¡No podría ser mejor! ¡Gracias! ¡Ahora nos vamos! ¡A casa rápido! ¡Hasta luego! ¡Vuelvan pronto! ¡Wow! ¡Ya está la cama aquí lista! ¡Qué rápido fue la entrega! ¡Eso sí es un buen servicio! ¡Ahora solo hay que armarla! ¡Vamos! Veamos qué piezas hay aquí. Esta pieza debe ir aquí. ¡Ayúdame, Peppa! Esto va aquí. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Ya hicimos la primera parte! ¡Hace falta la siguiente parte! Unimos las partes. ¡Muy bien! ¡La cama está casi lista! ¡Hace falta únicamente las barandas! Primero a este lado. Y ahora al siguiente. ¡Y hacemos lo mismo con la siguiente! ¡Qué live! ¡Ya casi terminamos tu cama! ¡Falta solo poner la ropa de cama! ¡Sí! ¡Mi cama! ¡Vamos! Veamos qué tenemos aquí. Necesitamos el colchoncito, la almohada y las cobijas. ¡Sí! ¡Cama tan genial! ¡Me gusta! Peppa, ya estás jugando en la cama. Aún no la hemos terminado de armar. ¡Ayúdanos! Está bien. Pondré el colchoncito. ¡Bien hecho, Peppa! Ahora puedo poner la almohada. ¡Elife! ¿Te gustaría sentarte en tu cama? ¡Sí! ¡Quiero mi cama! ¡Bien! Tu nueva cama. ¡Wow! Y tu cobijita. ¡Me gusta mi cama! ¡Pero quiero comer! ¡Claro que sí, Elife! Te traeré algo de comer. ¡Ya vengo! Ahora prepararé un biberón para el aire. Primero, debo poner la tetera en la estufa. Ahora, agregaré la mezcla para bebés. ¿Listo? ¡Y el agua ya está lista también! ¡Listo! Ahora lo mezclo. ¡Listo! Parece que la temperatura ya está muy bien. ¡Toma, Elife! ¡Muy bien, Elife! Ahora ya está llenita. Tiene una cama nueva. Debe estar muy feliz. ¡Sí! Tiene una cama genial. Muy cómoda y grande. ¡Quiero dormir! ¡Tengo sueño! Por supuesto que Elife ya quiere dormir. Tuvimos un día muy interesante. ¿Y a ti te gusta ir de compras con tus juguetes? ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!